Sí, en varios tiendas, solo si te estoy mirando en todas las escenas Pero sale con el ejemplo algo, una foto Sí, yo creo que sale con una regla de todo, ¿no? Si hubieras sido tú la verdad Sí Ahora entiendes por qué prefiero sellar una cosa como lo que puedes imaginar Ah, es una movida O sea, que encima hasta en eso timan, tío ¿Cómo lo hacen, tío? ¿Cómo hacen los chinos? No entran, pero ¿cómo van a hacer que no entren, tío? O sea, lo hacen todo casi igual Menos lo que vienen siendo las medidas, tío, de la carpa No me jodas, bro ¿Y pone Callao encima? Sí Es igual Es todo igual Voy a pasarte la foto Es que es imposible, tío A ver 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 Valoraciones Lo 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 Yo quiero de lo que fuma este tipo Y más que en el comentario lo pone Sale que pone la carta Hostia, es verdad Y sobresale, ¿no? ¿Qué? Y es que además pone Kaiou, tú, la base Imposible, tío Eso tiene que haber sido defecto de fábrica No puede ser, tío A ver, es verdad que de por sí Suele ser justa, eh, la La carta Porque entra exacto Pero de ahí a que me digas Que no entra Venga, coño Puta pared de cuerpos Está increíble, ¿no? Comprando Comprando Si te devuelvas de nada Sí, bueno A ver, sí A ver, supongo que sí Sí, te lo podrán devolver Si ya muy mal la devuelve, ¿sabes? Sí Te llega a ver en uno que dice que... No 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 Ha habido uno que en el comentario pone que le vienen como rayadas un poco Eso también me lo puedo creer Eso también me lo puedo creer Pero no es intupeción, ¿sabes? Claro Por eso... Es que te la juegas, tío, te la juegas Sí Por algo también estará... Es que para eso me pillo la otra caja de esas de 15 pavos de la esta, tío Pero si ahora valen eso, ¿no? Que es lo malo ¿Ya no? ¿Ya no? No lo sé No, que no lo sé ¿Cuánto valen? No, no lo he gustado No sé, a mí me costó en su momento eso... Eran 15 pavos No, no sé Pero no sé cuánto... Y por lo menos te venía uno ¿No? Era, sí Y te asegurabas uno Pero en este caso, tío 40, vale ¿40 pavos ahora? Buah, es que porque este ya está sin... Están sin... Están sin esto, sin esto, claro Hostia, pues... Te va a salir caro, Dani Para eso pillaste ya la youth scroll esa, ¿no? Y pides dos, por lo menos, ¿no? Sí, sí Esa era mi idea 55 Están todas por ahí Claro Ya en vez de pagar 40 por una cajita Paga 50 Y otra de año nuevo, ¿no? KJ Me pilló otra de año nuevo Otra de milleas, hombre Otra de milleas para ver si me tocó una dorada Y no me toca, ¿eh? Jajajaja Esto ya es como... La desesperada Vale, ¿cuánto era? 100 pavos por ahí, ¿no? Sí, está 80, 90 La virgen, ¿eh? La virgen, ¿no? No, mentido Está jodido, ¿eh? Pero qué fuerte Y solo ese es el único que vende esas bases Habrá otro más, ¿eh? Hay varios vendedores Pero es que todos tienen malos comentarios sobre eso No joda, bro Qué mal, ¿no? El... Ay, la verdad que no me he fijao Pero... El chino de confianza vende a los riquinos Joder, macho Cuando la pillan contigo es imposible ¡Me cago en la puta, macho! Jaja, lo he visto, lo he visto Es que no hay manera Ha dicho lo mismo He visto como se ha caído Joder No hay compasión No hay compasión No Es complicado, Luis Madre mía Qué fuerte ¡Ojo! ¡Aguantar! ¡Aguanta, aguanta! No hay problema, novillo Estamos dentro Justo caigo en el justo Acordaos de ver el vídeo que pasó ¿Qué os va a gustar? Os va a hacer gracia Ahora no, mira A ver Sí, ahora... Que termino Es que es increíble que no entre, tío O sea, no entiendo Ya te digo Yo creo que es como Defecto de fábrica Y claro Y se lo dan a... Lo compran estos chinos Y lo venden, ¿no? Es lo que yo entiendo Vamos Lo cogen del vertedero De la fábrica Del vacileno Es que si no, no lo entiendo, tío O sea Porque callao es, ¿eh? Callao es Aquí se aprovecha todo Sí, sí Pero eso Pero son mazos comentarios así, Dani ¿Cómo? Ah Son mazos comentarios que son así De que no... A ver, de los pocos que hay Solo era uno Eh... Sí Uno, dos Ah, entonces a lo mejor Bueno, te la jodas Puede que te toque bien Las tiendas son grandes, ¿sabes? Son tiendas grandes De miles de seguidores De mil y pico Que no es que son dos seguidores Es raro La verdad que sí Y es que en uno Las vasos te las venden como a 12 euros 10 euros Y en otras te las venden a 5 euros Aquí no haces plata Y es lo mismo La de 12 Haría el caso de la de 12 ¿Seguro? Hombre Las otras por algo son más baratas Hay más probabilidades De que te las den fake Como dicen al final Lo barato sale caro Es que si de verdad quisiera tener De ese tipo Que no, no Es absurdo No, no es viable La cosa En realidad no es viable Buah Pues menos mal que Me las compré en su momento Porque Todo peor es Yo ya te digo Menos mal que Una la uso Pa Pa Exposición Porque ya me suena La otra Claro Igual Estamos dentro Go 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 Compra más Dani De otro tipo Compra más Dani Compra, compra Gántate el dinero Lo que pasa es que este ha hecho mal las mediciones Algo me dice que ha hecho mal las mediciones Porque Yo sé que Yo sé que De ancho es 8,7 y 6,2 De 8,7 de largo 6,2 de ancho Y por las mediciones No sé A lo mejor Ya también el compa Tómate con yo Buenísimo Corre 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 Tío Esto era demasiado Para mí Ya No sé Tampas Otra Solta Pequeña Langosta Y Casi No, ¿Dónde cerráis? Toma Vamos Qué malo Llevo yo Te cobro Te cubro Te cubro a currar, macho. Me cago en la puta. Sigue, 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 sigue. ¡No! Me la han quitao. ¡Ah! A ver, eso es que lleva justo detrás. ¿Se ha caído? Se ha caído. ¡Vamos! ¡Buenísima, Dani! ¡Qué sutil! 18 segundos, bro. ¡Venga, ya! ¡No! ¡No! Nada. ¡Kichjoputa! ¡Venga! ¡Buenísima! 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 ¡Cuáltala! 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 ¡Estás un milagro! ¡Estás un milagro! ¡Sigue! Esa es, hombre. ¡No! 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 ¡Llanca! ¡Llaca! ¡Llaca! ¡Laca! Sí, lo ven.